Y estos son 5 antiguos aprendices de YG que revelaron por qué dejaron la empresa. A medida que YG Entertainment se acerca a los 5 años sin debutar un nuevo grupo de chicas, los fanáticos de la compañía sienten cada vez más frustración en nombre de las aprendices en el proverbial Bassmen. ¿Pero qué pasa con las aprendices que ya se fueron? Estas 5 aspirantes a estrellas que solían ser parte de YG revelaron por qué dejaron la compañía, desde retrasos en el debut hasta presenciar sobornos. 1. Hanbyul. La aspirante a estrella mitad coreana mitad sueca, Hanbyul, compartió recientemente en el último programa de supervivencia de Mnet, Captain. Antes de esto, sin embargo, fue un aprendiz popular de YG Entertainment. En un clip de Captain, Hanbyul reveló que a pesar de entrenar con la compañía desde los 12 años, terminó dejándolo el año pasado porque no podía debutar de inmediato. Con su debut retrasado, Hanbyul dice que se sintió sin rumbo y sin sentido bajo YG Entertainment y finalmente tomó la decisión de dejar la compañía. Cuando practicaba, de repente me preguntaban, ¿qué estoy haciendo aquí? Fue entonces cuando pensé, supongo que no quiero decir nada aquí. 2. Naidoni. En 2019, la solista Naidoni publicó un video en YouTube titulado, Pensé que era mi familia, pero es por eso que dejé YG. En el caso de Naidoni, todos los problemas con la empresa se debían al soborno. Según la exaprendiz, los aspirantes a idols ricos de repente comenzaron a unirse a la compañía mientras ella entrenaba ahí. A pesar de ese momento, Naidoni dice que la trataron de manera diferente cuando el personal comenzó a favorecer a los aprendices adinerados. Fue una de las primeras mujeres en entrenamiento, así que los empleados solían cuidarme bien, pero los vi cambiar poco a poco. Más tarde, Maidoni se enteró de que los aprendices ricos traían obsequios costosos como vino añejado del extranjero para sobornar a los miembros del personal. Con el tiempo, llegó al punto en el que la riqueza de un aprendiz reemplazó las costumbres de antigüedad coreanas y el personal presionó a Maidoni para que hiciera todo lo posible por los aprendices que se unieron años después de ella. Como era de esperar, reveló que perdió por completo su confianza por eso. Además de esto, Maidoni luego reveló que Wa Ji también le impuso restricciones pesadas y peligrosas sin siquiera tener la oportunidad de debutar. Se le pidió que redujera su peso a solo 38 kilogramos, 83 libras y se le animó a desarrollar rivalidades con otros aprendices en lugar de amistades. 3. Wung de Avix En estos días posiblemente conozcas a Wung como el talentoso vocalista principal y bailarín principal de Avix. Sin embargo, antes de unirse a Brand New Music también entrenó con JYP Entertainment, Wallym Entertainment y Wally Entertainment. Sorprendentemente, después de convertirse en aprendiz de Brand New Music, Wung reveló que en realidad no dejó Wally Entertainment por elección. En un videoclip explicó que el entonces CEO, Jang Hyun Soo, de repente llamó a Wung a su oficina un día y le dijo, después de esta evaluación mensual, Wung ya no necesita venir a practicar. Wung habló sobre cuánto lloró cuando sucedió. Pero los fanáticos de Avix ahora saben que esta fue una pérdida para Wally Entertainment. 4. Han Hyo Soo Un amigo cercano de G-Dragon y Taehyung, Han Hyo Soo, fue considerado un suing para Big Bang cuando era joven aprendiz de Wally Entertainment a principios de la década del 2000. Sin embargo, poco antes de su debut, Han Hyo Soo rescindió su contrato debido a los deseos de sus padres. Si bien no está claro si sus padres tenían algún problema con Wally específicamente, se opusieron intensamente a su camino e insistieron en que regresara a la escuela para concentrarse en lo académico. Finalmente, Han Hyo Soo pasó a estudiar arte en la Universidad de Hangyang y se convirtió en diseñador, animando a sus amigos idols a lo largo de los años. 5. Eun Ha Kim Antes de debutar en The Ark y más tarde en el dúo de Kang, ambos, desde que se disolvieron, Eun Ha Kim fue una de las aprendices más prometedoras de Wally Entertainment. Originalmente se esperaba que debutara con Ping Pung, el grupo de chicas preliminar que evolucionó a Blackpink, pero sorprendió a todos al dejar Wally Entertainment en 2013. En una entrevista con Star News, Eun Ha Kim explicó que dejó Wally Entertainment porque la competencia era simplemente demasiado alta. Con tantos otros capacitados aprendices a su alrededor, Eun Ha Kim habló sobre cómo se sentía inferior y carente, e incluso terminó cuestionándose si cantar era lo adecuado para ella, sintiendo que no tenía talento. Durante un tiempo después de dejar la empresa, Eun Ha Kim regresó a Estados Unidos a estudiar, pero finalmente voló a Corea del Sur para reiniciar su sueño.